17 de septiembre de 1968 En el manifiesto intitulado Ahora es el momento del gran debate nacional que publican hoy 70 intelectuales afirman que los estudiantes tienen la mejor bandera han conquistado un puesto de vanguardia y luchan valientemente al lado del pueblo Hermilo Abreu Gómez, Sol Arguedas, Arturo Azuela Ángel Basols, José Luis Ceseña Ismael Cosío Villegas Víctor Flores Olea Eulalia Guzmán Carlos Monsiváis Ricardo e Isabel Pozas Fanny Rabel José Revueltas Fausto Trejo Arturo Warman Alfredo Salza y el autor de esta crónica entre otros firmantes concluyen proclamando Demostrémosles que el pueblo está firmemente con ellos En resumen señalan Para hacer fracasar al movimiento se han volcado la calumnia y todos los recursos pero no lograron destruirlo y se ha robustecido con vastas capas del pueblo Las demandas del movimiento son realidades que urge cambiar para no estar a merced de las arbitrariedades del poder público Su lucha es para restaurar la letra y el espíritu de la constitución Es falso que ponga en peligro la autonomía o que acerque la ocupación castrense de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional ha mostrado que la represión sólo se contrarresta con unidad, comprensión del momento y oportunidad de acciones Con sus claras y firmes declaraciones sus actos serenos y valerosos sus cinco manifestaciones los estudiantes demuestran lo que el gobierno y los críticos de la juventud no debieron olvidar que los estudiantes no son irresponsables agitadores profesionales ni comparsas de una conjura antipatriótica al contrario exhiben la conjura de funcionarios corruptos líderes venales y negociantes enriquecidos y la conjura de prestanombres abogados de monopolios y agentes extranjeros que enajenan a la patria Los estudiantes muestran que no son la acción política y el ejercicio de los derechos lo que lleva al retroceso, a la injusticia y a la profundización de la dependencia sino la pasividad, la división el silencio y el conformismo El peligro reside en la intransigencia del Estado ante las necesidades de diálogo en su terca defensa de las minorías con poder económico y político en su resistencia ante nuevas realidades que sólo la presión organizada del pueblo podrá romper La acción estudiantil es poderoso freno a tendencias antinacionales brote renovador y prueba de potencialidad democrática por ello debe triunfar la inacción pone en peligro lo que queda de libertad La nación espera este debate trascendental lo que importa es que sea público que garantice libertad y respeto y que permita que los graves problemas puestos en el primer plano por el movimiento sean cabalmente comprendidos Si el gobierno no acepta el movimiento encontrará otros canales para debatir y mostrar su legitimidad El manifiesto de los intelectuales concluye así Cumplir esta misión ayudará a deslindar campos incorporar fuerzas crear conciencia exhibir a los enemigos del pueblo preparar la siguiente etapa y demostrar que aún para alcanzar objetivos que no amenazan al poder hay que alterar la relación de fuerzas y transformar la estructura socioeconómica Y este mismo día 17 de septiembre de 1968 unos 2.000 estudiantes recorrieron Ciudad Universitaria y realizaron un mitin frente a la rectoría Seis oradores tomaron la palabra Su propósito fue dejar bien clara la decisión tomada en múltiples asambleas de continuar con la huelga porque se dijo el compromiso no es solo con las instituciones sino con todo el pueblo que apoya al movimiento y al que este apoya Esta mañana un grupo de porros identificados en las preparatorias 2 y 7 como miembros del muro atacaron a alumnos de la preparatoria 1 Por la tarde lo mismo sucedió con estudiantes de economía derecho, medicina artes plásticas y ciencias reunidos en la preparatoria 2 Hugo Alvarado Monterrubio de Ciencias resultó herido de bala en una pierna cuando atacaron los porros Marcelino Perelló representante de la Facultad de Ciencias en el Consejo Nacional de Huelga declaró hoy a la prensa que él comenzó a ser líder el 27 de julio después de los disturbios En un principio dijo no había dirigentes se vio la necesidad de crear el Consejo Nacional de Huelga el 5 de agosto cuando se dio 72 horas para que las autoridades resolvieran los 6 puntos dijo además que se pueden encontrar fórmulas de acuerdo que convengan a ambas partes el diálogo no es una necesidad es simplemente una fórmula para resolver el conflicto agregó que las únicas manos extrañas en el movimiento son las de los policías infiltrados quizá hasta entre los 210 miembros del Consejo Nacional de Huelga y así concluyó este día 17 de septiembre de 1968 18 de febrero 18 de julio 18 de julio 18 de julio y así concluyó 18 de julio